No reconocieron a mi Cristo, mucha gente se olvidó Que un día Él venía a salvarnos, rechazar su misión Hombre de dolores, más que nadie Él tuvo que sufrir Fue humillado y aún con dolor no reclamó Por mis pecados padeció y por mis culpas se murió Y a pesar de sus manos heridas se rompió Mis transgresiones Él olvidó No hay amor mayor que el de Cristo, da su propia vida porque lo rechazó No hay amor mayor que el de Cristo, pues cargó mis culpas y me perdonó Tanto amor yo no merecía y por ese amor mi vida compró La sangre que me dio por sus heridas me transformó en salud Por mis pecados padeció y por mis culpas se murió Y a pesar de sus manos heridas se rompió Y a pesar de sus manos heridas se rompió Mis transgresiones Él olvidó No hay amor mayor que el de Cristo, da su propia vida porque lo rechazó No hay amor mayor que el de Cristo, pues cargó mis culpas y me perdonó Tanto amor yo no merecía y por ese amor mi vida compró La sangre que me dio por sus heridas me transformó, me salvó La sangre que me dio por sus heridas me transformó, me salvó, me salvó La sangre que me dio por sus heridas me transformó, me salvó La sangre que me dio por sus heridas me transformó, me salvó La sangre que me dio por sus heridas me transformó, me salvó